Él sale tipo 9 de la noche, sale a ser mandado, sale el cajero. Él tenía un dinero por retirar, parte de uno de mis hermanos. Era algo así como un préstamo, había sacado más o menos como 40 mil pesos para retirar. Él se va a un cajero en el cual le permite sacar ese monto de dinero, porque otros cajeros no le permiten sacar tanto dinero. Ahí en Curva Rossi. Y aparentemente del cajero lo venían siguiendo, lo han seguido. Cuando llegaron a la intercesión ahí de Chaco y Aguado, que es una boca de lobo, ahí le han sustraído la riñonera. Y ahí es cuando nosotros vemos que pensamos que ahí lo hicieron caer, porque la plata no estaba. La riñonera ahora apareció en la policía, la tenía la policía, pero la plata no estaba. Y los documentos aparecieron tirados en otro lado. Es como que le sacaron a la riñonera e hicieron que él se caiga y pegue la cabeza contra el cordón. Y ahí es donde él hace el deceso. Y al ver los delincuentes tirados, se fueron, se dieron a la fuga. Según un testigo, dice que escuchó que le decían dale gato cuando después se siente el golpe, que era una moto roja que lo seguía, como una onda güey, roja. Y eso aparentemente es lo que pasó. Y bueno, accidente no fue. Desde el vamos no es un accidente porque a él lo venían siguiendo. Y bueno, se presume de que lo venían siguiendo el cajero para robarle. Lo cual lo hicieron caer y bueno, fallece mi viejo. Y ahora estamos en trámite con la fiscalía, estamos en eso ahora con el tema de la fiscalía. Estamos viendo a ver qué acciones se toman. Pero a él ya se le realizó una autosia y bueno, tenemos que ver a través de la autosia a ver qué nos dicen para luego entregarnos el cuerpo para poder luego sepultarlo.